La información nos lleva a Estados Unidos, el actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería mientras filmaba ayer una escena de la película Rast en el estado de Nueva México y mató a la directora de fotografía Alina Hutchins e hirió al director Joel Sousa. Hatchins fue transportada vía helicóptero al hospital de la Universidad de Nuevo México donde fue declarada muerta por el personal médico. Hasta el momento no han sido presentados cargos por el incidente en tanto que una investigación fue abierta con testigos que están siendo entrevistados por los detectives según informó la policía. El incidente ocurrió en el rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos. La producción ha sido interrumpida por ahora, la seguridad de nuestro elenco y de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad, informó el equipo de Baldwin, coproductor de esta película.